¡Acción! Su primer papel no resultó como soñaba, pero una jugada del destino la sorprenderá. ¿Estás saliendo con Jab Hunter? No puede saberse quién es la chica de la foto, así que prefiero que la gente piense que eres tú. Ahora tendrá que interpretar el mejor personaje de su vida. Vaya, eso fue rápido. Hagámoslo. Comprometidos por accidente, sábado 18 de julio, 8 p.m. este 5 p.m. pacífico. El Cinema, por pasiones. El Cinema, por pasiones.